Y hoy tenemos con nosotros a alguien de esa magnitud, que es nuestra querida amiga Susana Reyes. Ella es la fundadora del Centro Educativo Usaura Arancibia. Es su coordinadora y es la que durante, si no salen mal los cálculos, creo que son 24 años, viene llevando adelante esta experiencia extraordinaria de darle identidad, entidad, a aquellos invisibilizados que viven en situación de calle, aquellos que están en la calle, los pibes. Ella empezó allá por 1998 a construir esta experiencia que ojalá, ojalá nos alcance este programa para que puedas tener por lo menos una semblanza de la maravillosa tarea que hace Susana. La saludo, le doy los buenos días y le agradezco infinitamente que nos acompañe una vez más a quien nos mire para otro lado. Bueno, hola, buenos días. Encantada de estar nuevamente con ustedes en este programa. Y sí, la verdad que es una alegría estar acá, estar en la escuela, que la escuela siga en pie y todo el proyecto de Lisauro, ¿no? Vos empezaste ya por el 98 de una manera pequeñita, con un puñadito, vinculó a una experiencia gremial, creo que era con la CTA. Empezaste con 10, 12 chicas a meterte en este tema. Contanos por qué y cómo fue evolucionando para transformarse en esta cuestión. ¿Hoy cuántos chicos hay en Lisauro? Y hoy hay 400 chicos y chicas. Tenemos tres niveles educativos ya. Nosotros empezamos siendo solo una escuela de jóvenes y adultos, una escuela primaria de jóvenes y adultos. Y hoy ya tenemos nivel primario de jóvenes y adultos, primario de niñas, porque también hay un grado de nivelación. Hay más de 25 niños y niñas menores, digamos, de 14 años. Hay un secundario que logramos que este año el secundario se financie, que Educación de la Nación pueda financiar el secundario. Por ahora, trabajaban los profesores ad honorem, o sea, como profesores ad honorem, para no cerrarlo, porque en la época de Macri nos desfinanciaron. Pero para que los pibes no se queden afuera, entonces los profesores siguieron trabajando, de todas maneras. O sea, eso realmente, profesores militantes, ¿no? Hoy el Ministerio de Educación lo financió a través de la Universidad de Avellaneda. O sea, que hoy es un secundario, una escuela media como todas, donde también hay un montón de pibes, bueno, que egresan de la primaria de Lisauro y siguen la secundaria. Y tenemos pibes, bueno, además del jardín maternal, que fue el primero que hubo, ¿no? Lo primero que hubo además de la escuela primaria de jóvenes y adultos, enseguida armamos el jardín. Así que está el CAI también, el centro de actividades infantiles los sábados, también los talleres de artes y oficio, la escuela de formación laboral. O sea, yo te digo, 400 son 400 los pibes y pibas que vienen todos los días, pero también hay un montón de pibes y pibas que vienen a los talleres, a los emprendimientos. Además tenemos el centro, también tenemos el CIS, que es el Centro de Integración Social, donde viven un montón de, bueno, viven 18 chicos y chicas. Así que bueno, de ese puñado que vos decías que empezamos en el año 98, hoy, bueno, somos mucho más de 400 asisten todos los días, pero también hay un montón de jóvenes que vienen solo a los talleres o que trabajan en los emprendimientos de la economía social, ¿no? Una cordita, Merlo. ¿Cómo fueron llegando? ¿Cómo van llevando los chicos ahí? Porque yo insisto, son chicos de altísima vulnerabilidad, están muchos de ellos en situación de calle, no todos, pero si no, con un alto nivel de vulnerabilidad. ¿Cómo fueron llegando? ¿Cómo se fueron enterando? ¿Cómo se fue armando el Isauro? Y el Isauro se fue armando, primero salimos nosotros y nosotras, bueno, salí con las chicas de Amar primero, que fueron las primeras estudiantes de la escuela. Salimos a Constitución a buscar a los chicos y a las chicas porque ellas me decían, mirá, hay un montón de pibes en Constitución que no vienen a la escuela. Entonces ahí salimos con ellas a buscarlos, les decíamos que hay una escuela que los está esperando. Los primeros estudiantes fueron Analia y Luis, que estaban en calle desde chiquitos, y bueno, y vinieron a la escuela, ellos dos vinieron a la escuela, fueron los primeros, y después fue el boca a boca. Y ahora se van pasando así, es la escuela, o sea, los pibes ya en general la conocen y vienen y cada vez hay más, lamentablemente hay más pibes en situación de calle, ¿no? Lamentablemente, porque la verdad que es una situación muy, muy, digamos, es como que es terrible la situación de calle. Es como que se naturaliza y se dice, hay gente que vive en la calle, pero vivir en la calle es lo más indigno que hay. Y que una sociedad permita que haya gente, haya hermanos, hermanas viviendo en situación de calle y no haga nada, es más, lo que hace es cruzarse de vereda, es peor todavía, ¿no? Que una sociedad lo permita, que los gobiernos la permitan también, ¿no? Esta situación espantosa. Susana, Oscar Merlo se habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, antes de darle el paso a Estela también, que seguramente tendrá muchas cosas que contarnos, siempre te quiero hacer esta pregunta y nunca te la hago. ¿Hay otro cisauro en Ansiria, en el país? ¿Y si no hay, por qué no los hay? ¿Por qué no los hay? Y bueno, no lo hay, no, no, o sea, Elisauro siempre fue muy combatido, fue muy combatido y muy combativo. Nosotros resistimos a muchas cosas. Muy combatido por los, sobre todo por este gobierno de la ciudad, porque Elisauro hace visible y pone la voz de aquellos que no quieren que hablen. Porque justamente que haya gente en situación de calle no está bueno para el gobierno, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ellos siempre tratan de decir que hay menos, que hay menos personas en situación de calle, que hay menos, o sea, prefieren no decirlo. Elisauro, con respecto a la pregunta que me hacía si hay más isauros, tampoco, porque también que haya adultos que no hayan terminado la escuela primaria, para el sistema educativo es como un fracaso. Entonces, la educación de adultos siempre se trata de silenciar, ¿no? Porque que estén ahora en la escuela significa que la escuela no los pudo tener cuando tenía que tenerlos. Entonces, hay muchas cosas que Elisauro, por su sola existencia, denuncia, hizo, pero esto visto desde el sistema, ¿no? Pero visto desde nosotros, digamos, Elisauro es puro amor y poesía, porque todo lo que los estudiantes y las estudiantes no pueden desarrollar por su, por estar en la situación en la que están, acá en la escuela sí lo pueden hacer. Y Elisauro, en Elisauro se crea, en Elisauro se ama, se piensa, se trabaja. Se es persona. Claro, se recupera la dignidad, ¿no? Entonces, para mí, digamos, es un orgullo, porque yo conozco estudiantes que estuve desde que eran muy chiquitos y que por ahí no sabían leer y escribir, eran muy chiquitos, digamos, muy chiquitos en el sentido de que tenían 17, 18 años, y ahora no solo escriben y leen, sino que además hacen poesía, pero poesía, y escriben, y otros que cocinan cosas deliciosas, y otros que bailan, y otros que sueñan, y otros que todo, digamos. Entonces, es como un orgullo, es como decir, esto era posible, porque una cosa es un parador, y otra cosa es Elisauro, que no es un parador. El Elisauro piensa, pone en el centro a los estudiantes, al ser humano, a la persona, ¿no? Y siempre para nosotros es un orgullo que venga, siempre es una alegría abrazar al que llega, darle la bienvenida, decirle acá, esta es tu escuela, y acá han pasado pibes y pibas que por ahí se han ido, y han vuelto, y siempre vuelven, siempre vuelven, y siempre va a estar el abrazo para volver a esperarlos, o sea, para volver a recibirlos, porque siempre este va a ser el lugar, ¿no? Y una cosa que te quería decir antes, que tenemos estudiantes que están haciendo carreras terciarias, y aún universitarias también. Ah, impresionante. Entonces, eso es, o sea, el sistema, y este les tenía preparado, ¿qué les tiene preparado? Y cárcel, muerte, o sea, eso es lo que les tiene preparado este sistema. El Elisauro les tiene preparado la vida, el amor, el futuro, el proyecto. Exacto, eso les prepara. La oportunidad. La oportunidad, exacto. Estela, igual dentro de nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, ¿no? Pero bueno, también la presentamos, ya está con nosotros Estela Duarte, Estela Duarte es una, es parte de la comunidad educativa de Elisauro, y ya que se lo pregunté a Susana, te pregunto a vos, ¿cómo llegaste a Elisauro y qué es para vos hoy, Elisauro? Bueno, yo seguí en el 98, en un estado muy, yo estaba en la calle, en Constitución, conocí Elisauro porque, por Luis y por, y Analia, que eran de Constitución también, y yo tenía a mi bebé, era chiquita, le daba de mamar, y empecé a venir y me sentía, me sentía bien. Me acompañaban mucho y me ayudaron a salir adelante y empecé a venir con mi bebé. Venía y terminé, terminé mi primaria en Elisauro. Y seguís ahora trabajando, ahora ya estás, digamos, terminaste, te quedaste en Elisauro, sos de Elisauro ahora. Y sigo, sigo en Elisauro porque, bueno, me fui, volví, este, mis hijos vinieron también acá, a Elisauro, mis nietos, este, bueno, es una familia, Elisauro es una gran familia, un apoyo para nosotros que somos, qué sé yo, que tuvimos que pasar cosas de chicos, que tuvimos problemas, que tuvimos que estar en la calle, que estuvimos solas, que criamos nuestros hijos solas, y por una cosa y por otra, y bueno, acá en Elisauro tenemos todo el apoyo, el amor, la comprensión, porque venimos cargados, cargados con una mochila muy pesada, y acá nos enseñan a querernos, a salir adelante, a progresar. ¿Cuántos hijos tenés, Estela? Ay, perdón, Merlo, no es súper problema. ¿Cuántos hijos tenés, Estela? Tengo seis hijos y ocho nietos. Y decí los nombres, por lo menos, de tus hijos, haceles propaganda. Marcos, Vanessa, Aldana, Florencia, Mauro y Mariana. ¿Y fueron a Elisauro también? A Elisauro fueron dos de mis hijos, Mauro y Florencia. Merlo, ¿para dónde te interrumpir? No, 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 te voy a decir una cosa que siempre decimos. Mirá, Estela, hace muchísimo tiempo que venimos haciendo los programas, pero hay programas como este que nos parten, nos parten. Lo hacemos con un nudo de alegría en el estómago, por lo importante de las cosas que dijiste. Dijiste una síntesis de tu vida y de lo que es Elisauro, que por ahí Susana lo desarrolla mejor. Pero la verdad que, si esto no le llega a la audiencia como le tiene que llegar... Bueno, vamos a aprovechar porque, como dice Merlo, no es un programa fácil para hacer y necesitamos un poquito de silencio, si seguramente más está Paul Escuasi con nosotros, que todavía no participó y alguna debe tener ahí bajo el poncho. Pero hacemos una pausita de dos minutitos y volvemos con los medios para otro lado. Estamos charlando con Susana Reyes, la fundadora y coordinadora del Instituto Isauro Arancibia, y con Estela Huarte, que es una de las protagonistas de esa experiencia educativa. Acá hay dos mensajes, si te parece, los compartimos. Dice, conozco de la existencia de Elisauro Arancibia por charlas en programas radiales. Felicito de corazón a Susana Reyes por la pasión y la dedicación en este centro educativo Sarita Elanus. Y dice otro, lo conocí cuando hacía prácticas en el CAINA. Gracias Susana por tu trabajo. César de Monte Chingolo. Bueno, nuestros oyentes participan. Si nos querés hacer llegar, digamos, tu idea, querés darnos compartir con nosotros, ya sabés, por WhatsApp, escrito al 1126908496, seguimos charlando con Susana Reyes, con Estela Duarte, y Paula Escuasi está tan silenciosa. A ver. No, quiero hacer muchas preguntas, pero... Bueno, una, una por lo menos, una por lo menos. Primero preguntarla a Susana. Sí, primero preguntarle a Susana que nos cuente dónde queda Elisauro, en qué horario se puede ir, si necesitan también donaciones, o cuestiones, qué tipo de ayuda necesitan, como para que pueda aprovechar ese espacio para hacerlo conocer y hacerlo saber. Eso a Susana. Y a Estela lo que le quería preguntar es si ella considera que Elisauro, tal como dices, es un espacio de contención, ¿qué le transmitiría a la gente que está en situación de calle, como para que se acerque al lugar? ¿Qué es lo que le diría a la gente en situación como la que ella tuvo, digamos? Bueno, lo que yo diría es que se puede, que todo se puede en la vida. Cambiar, estar mejor, educarnos, salir adelante, proyectarnos. Todo se puede en esta vida. Si yo pude, todos pueden. Y acá se puede, acá se logra. En este lugar logramos salir adelante, ser mejores personas, porque como te dije, tenemos contención, amor. Acá se maneja con eso, con el no, no. Acá no te retan, no te dicen no vengas así, o no te discriminan. Acá somos todos iguales. Acá no hay privilegios para uno, privilegios para otro. Esto es una familia. Es algo que tienen que venir, acercarse, porque acá los van a contener, a todo el que necesite y esté en situación de calle. Bueno, el Isauro queda, conseguimos nuestro lugar después de mucha lucha, porque no teníamos, éramos una escuela en situación de calle también nosotros. No teníamos edificio propio y en el 2010 conseguimos este lugar, que después lo quisieron tirar abajo para que pase el metrobús y la peleamos con toda la comunidad educativa y lo logramos. Logramos una hermosa escuela. Entonces queda en Paseo Colón 1364, Paseo Colón entre Cochabamba y Garay. Está abierto, bueno, de 9 de la mañana a 16 horas de lunes a viernes, los sábados también de 10 a 14, porque vienen los más chiquitos los sábados. Y sí, la verdad que todo lo que recibimos donaciones de lo que tengan, nos sirve mucho, por ejemplo, los celulares que no usen, que no usen más, tráiganlos, porque los chicos lo necesitan para conectarse, no tenemos computadoras. El gobierno de la ciudad todavía no nos dieron más computadoras, todavía no nos han llegado del gobierno nacional. Sabemos que está en el plan Juan Amanso y todo eso lo usamos y todo, pero no tenemos computadoras. Entonces, bueno, si tienen celulares que podamos conectarlos, bárbaro, y después todo lo que sea, todo lo que tengan que quieran donar, siempre viene bien. Siempre viene bien lo que sea. Así que, bueno, y después tienen isauroaranzibia arroba hotmail.com que es el mail, para conectarse, ¿no? Y después, bueno, todas las redes, si lo buscan en Facebook está... Pones isauroaranzibia y tenés este... Bueno, tienen Facebook, tienen Instagram, tienen todas las... Claro, Instagram, todo. Sí, sí, sí. O sea, que el que quiere puede, como dice Estela, el que quiere puede y les hace falta. Y digo, no, pero digo sobre todo a aquellos que tienen que ayudar, digamos, a los que no tienen que mirar para otro lado, que por suerte entre nuestros oyentes, como hay pocos que miran para otro lado, este... Ahí tienen el isauro y tienen una forma de poder ayudarlos. Quiero detenerme, este, Susana, en que nos cuentes específicamente para mí, lo que para mí, desde mi mirada, es una de las cosas más extraordinarias que han hecho, porque tuve la oportunidad de vivirla desde la inauguración y desde el inicio, y desde lo que ustedes hoy llaman, hoy es el Centro de Integración Social, La Milagro Sala. Contanos qué es eso, porque si el isauro es maravilloso, lo del Centro de Integración Social no existe, no sé, para mí es como una especie de sumum y creo que ahí sí, viste, lo que nos están escuchando, ponernos y darle una mano. Contanos qué es. Bueno, ahí vive Estela, así que después les voy a contar también, pero... Ah, buenísimo. El tema fue así, nosotros, en el año 2006, nosotros empezamos a hacer viajes todos los años con todos los chicos y las chicas de la escuela, nos íbamos a Mar del Plata, bueno, no, a Chapadmalá, a Embalse, ¿no?, Turismo Social. Cuando volvíamos, llegábamos, después de estar juntos y juntas una semana, nos íbamos, nos dejaba el micro en la puerta de la escuela y claro, los maestros y las maestras nos íbamos a nuestras casas y los pibes se iban, volvían a la calle, lo cual era realmente terrible para los pibes y era como una situación muy injusta. Dijimos, bueno, hagamos una asociación civil para poder poner un hogar, una casa, un lugar. Y las maestras, digo las maestras porque las mujeres lo hicimos, todas mujeres éramos, hicimos una asociación civil, ¿no?, que se llama Isauro Arancidia, que el objeto de esta asociación civil es ayudar en las trayectorias estudiantiles a los pibes y pibas de esta escuela, estudiantiles, laborales y desde vivienda y de todo. Bueno, entonces ahí pusimos, armamos este lugar que en un primer momento le pusimos de nombre una verdadera casa donde vivir. Así era. Porque nosotros pensábamos que esa era una, tenía que ser una verdadera casa donde vivir. Es más, la armamos tanto que hoy a modo de risa decimos, un poco más le poníamos el pijamita a los chicos abajo de la almohada, ¿no? Y la primera noche que durmieron ahí sacaron los colchones y lo pusieron en el piso porque en realidad esa era su forma, ¿no? La otra era la nuestra, pero ellos querían vivir como ellos querían. Bueno, entonces al final reconsideramos, le sacamos ese nombre porque la verdadera casa donde vivir la van a tener cuando la tengan la de ellos, no la que nosotros le digamos. Va a ser la casa de cada uno de ellos y ellas. Y bueno, y ahí empezamos entonces con el CIS, Centro de Integración Social, que el objetivo central es que hagan pie para pensar su proyecto de vida. O sea, que puedan pensarse y nosotros poder ayudarlos a que lo concreten. Que no es fácil, no es fácil porque estamos aparte en una situación difícil económicamente, o sea, salir adelante, si bien se puede como dice Estela, no es fácil. Entonces nosotros ahí tenemos psicólogas, trabajadoras sociales, o sea, viven ahí, bueno, eso lo va a explicar Estela mejor que ella vive ahí, pero el objetivo es ese, vienen a la escuela, es solo para pibes que vengan a la escuela, ¿no? o sea, viven en la escuela, bueno, viven ahí en el CIS, en esta casa. Bueno, que nos diga Estela, que nos diga Estela, que nos cuente Estela, claro, en primera persona. Sí. Bueno, yo hace muy, hace unos meses estoy en el CIS, desde que empezó la pandemia, digamos, claro, ¿no? No, dos años, el año pasado, no, el año pasado, el año pasado, no, desde que empezó la pandemia, el año pasado. Y bueno, llegué porque, bueno, por problemas, circunstancias de la vida que, bueno, que llevan a, a bajar para abajo, pero siempre retomando para arriba, como siempre, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, es un lugar muy lindo, tenemos acompañantes, tenemos psicólogas, tenemos, este, bueno, nunca estamos, estamos acompañados, tenemos tareas, este, nos dividimos las tareas, ahora somos, 18 personas, y bueno, nos dividimos las tareas para limpieza, para cocinar, y bueno, chicos trabajan, yo estudio, los chicos también estudian, yo estoy terminando, empecé el secundario, así que bueno, y me gustaría ser enfermera, bueno, y vamos proyectando, de a poco, y, pero, voy por la vivienda, ¿no? Entré al CIS, como, ellos acompañándome, aparte por mis problemas de salud, yo ahora me estoy, preocupando más por mi salud, estoy haciendo todo lo que tengo que hacer con los médicos, y me estoy cuidando, y bueno, eso depende de ellos también, ellos me cuidan, así que bueno, y me alientan a que vaya al médico, porque yo era media vaga, pero bueno, y bueno, y estudio, que es lo importante, ¿no? Para, para hacer algo, más mejor para mi vida. Vas a ser enfermera, vas a ser enfermera seguro, voy a contarle a nuestros oyentes, lo hemos dicho en algún programa que hicimos con Susana, ¿cómo conocimos nosotros al Isauro? Porque claro, el Isauro no tiene difusión, no le hacen notas, siempre te cuentan de la gente que vive en situación de calle, cosas terribles, para que vos le tengas miedo, para que te cruces de vereda, ¿sabes cómo lo conocimos? Ana Herrera trabajaba en el Poder Judicial, y nos enteramos de la existencia del Isauro, porque a veces había pibes, que vivían en situación de calle, que tenían algún conflicto con la ley, y cuando, la gente que vive en situación de calle, no tiene casa, ¿viste? A veces uno dice en situación de calle, no tiene casa, vive en la calle, no tiene dirección, no vive en el tercero A, en tal número, y cuando tenían este conflicto con la ley, decían, le decían a Ana en ese momento, ¿cuál era la dirección donde notificarlos? El Isauro. El Isauro. Entonces ella tuvo que averiguar qué era el Isauro, porque era el lugar que ellos tenían como referencia de su vida. Es verdad, si vos decís que todos ponen, para sacar el documento, ponen la dirección de acá, ponen la dirección de acá, no saben lo importante, y perdón, digo, por eso a mí me impacta mucho este tema, pero esto que dice Susana, sacar el documento, esa tontería que para nosotros es un trámite administrativo, lo que significa para cada uno de ellos es tener documento, es tener la identidad, es ser alguien, y te cuento cortito, perdón por meter, digamos, la experiencia personal, pero yo tengo vínculo, digamos, con gente que vive en situación de calle, bueno, tratás de darle una mano desde cuando podés, y nos saludamos, porque una cosa que te recomiendo, saludarlos, si los ves todos los días, porque son personas, es un buen comienzo, y había una persona que vive en situación de calle cerca de casa, a quien yo saludaba, y un día me para, me llama, y me muestra que había sacado el documento, era alguien, claro, era alguien, Oscar, yo para, para, para darte un poco de aire, y para, para ir con el clásico, el clásico que siempre le pido a Susana que lo cuente, porque para mí también es muy fuerte, para mí creo que para todos, es, ¿cuál fue la reacción de la primera generación de chicos que tuvieron su título, cuando se lo entregaron? ¿Qué fue lo que les pidieron? Contanos, porque me parece que es muy bueno, muy fuertísimo. Y bueno, no sólo los títulos primarios, bueno, es verdad, los primeros que se recibían, y que recibían su título de educación primaria, su certificado, después de recibirlo, venían y nos lo daban y decían, si se lo podíamos guardar, porque no tenían a dónde guardarlo, bueno, de hecho, Estela también, ¿no? En ese momento ella estaba en situación de calle, bueno, y no sólo eso les guardamos, sino que también les guardamos las fotos, por ahí venían que tenían una foto de su mamá, una foto de alguien, que tenían miedo de perderla, que la atesoraban como su documento, digamos, y bueno, eso también se lo guardábamos nosotros, se lo guardamos, de hecho lo tenemos. La escuela, sí, es el resguardo de la historia, es donde pueden reconstruir su historia, reescribirla mejor, ¿no? Mejor, reescribirla mejor. Yo me acuerdo que los primeros años hacíamos un ejercicio que era, armábamos las historias de vida, de vida de cada uno, con los hechos principales de la vida, y después le decíamos qué género, si fuese una película, ¿de qué género sería? Sería un policial, una de terror, una de amor, ¿no? Entonces, bueno, muchos decían, bueno, la mía fue de terror, entonces dijimos, bueno, empecemos a escribir una comedia, más que tenga que ver con el amor, que tenga que ver con la lucha también, ¿no? Pero bueno, que una película distinta, hagamos, ¿no? Y bueno, eso es lo importante. Susana, me quedé una cosa chiquita, me quedé con la primer parte, que hiciste, dijiste, que eran profesores militantes, y ahí rápidamente, se me disparó, la manga de crápula que hay, en los medios concentrados, cuando hablan de la palabra militante, se les irrita, ¿viste? Como son ellos mercenarios, se creen que, todos son mercenarios, digamos, ¿no? Claro, claro. Qué importante, lo de la militancia, en este tema. Claro, sí, porque es importante, porque no es voluntario, no es una cosa voluntaria, es una cosa que es distinto al militante, ¿no? Exactamente. El militante, porque ellos, digamos, los profesores que están en esta escuela, pelean por los derechos de todas y todos, están acá enseñando su materia, porque todos están inscritos en la Universidad de Avellaneda, digamos, tienen los títulos que, no es que viene cualquier, a dar una materia, porque, bueno, tiene ganas o es voluntario, ¿no? Exactamente. La militancia para mí es un honor, decir esa palabra es algo que me enorgullece, ¿no? No, por eso quería retomarlo, porque lo dijiste al pasar como que, como que quediste ahí dando vueltas, y no hay que definirlo. como que fuese algo natural, como que fuese algo natural, como que hagan eso, no, 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 la verdad que es un orgullo que lo hagan. No, no nos queda mucho tiempo, pero no quiero dejar pasar, quiero que nos cuentes quién fue Robertito Autón. Autero. Autero, perdón, Autero. Sí, Roberto Autero, en el año 2008, 2007, vinieron al grado de nivelación, que es el grado de los chiquititos, vinieron dos hermanitos, Juan y Roberto, vinieron a ese grado, tenían dos maestras, a Lila y a Evan, ellos vivían con su mamá, en situación de calle, la madre se muere en la calle, porque tenía HIV, y ellos van a parar a un hogar, y del hogar los traían a la escuela. Creció así con nosotros, después pasó que el padre los recupera, se los lleva a vivir con ellos, los dejamos de ver, no los podíamos localizar, y Roberto a los 14 años vuelve a la escuela, vuelve ya más grande, bueno, divino, viajó con nosotros, a los 15, al año siguiente a Bariloche, que logramos, dijimos, ¿por qué nuestros pibes no pueden ir a Bariloche, como todos los pibes? Bueno, conseguimos irnos a Bariloche, así que nos fuimos con él a Bariloche, al año siguiente, él tenía ya 16 años, él venía hacia circo, acá, teníamos una escuela de circo, era un pibe muy hermoso, un pibe que, como todos los pibes de 16 años, que tenía sueños, que quería una vida como la que contó Estela, cuando empezó el año, que esto nos pasa a veces, que no van llegando, no llegan y no llegan, y qué pasó, que no vienen, no tenemos dónde ir a buscarlos muchas veces, y ese banco de Robertito estaba vacío, hasta que nos enteramos que lo había matado la policía. Roberto estaba con otros dos amigos en el parque Rivadavia, y quisieron abrir un coche, y adentro había un policía durmiendo, que se despierta Torres, y bueno, y entonces los pibes salen corriendo, asustados, porque abre la puerta, no lo habían visto dormir ahí, bueno, y corriendo, y de espalda, a 50 metros le tira, lo mata, de espaldas. De espaldas. Bueno, por supuesto que Ezequiel Torres está suelto, digamos, no sé, sigue en su función, y Robertito está muerto. Fue muy duro, muy duro, fuimos querellantes de un juicio, que no prosperó, la Defensoría también, bueno, pero bueno, este año hubo una reivindicación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, está señalizando los lugares de violencia institucional, bueno, y señalizaron la escuela, acá adelante tenemos la foto de él justamente en un trapecio, acá en la escuela está así, lo vemos todas las mañanas, bueno, señalizando el lugar, pero no es este lugar donde lo han matado, lo mataron, porque él estaba de paso, ahí era la noche, estaban con sus amigos, ahí en el Parque de Rivadavia, y no quisimos que pongan ahí, digamos, el señalamiento, porque su lugar era este, este era su lugar, entonces, bueno, ahora lo tenemos acá frente a la escuela, todos los días, y bueno, Robertito Autero es uno más, de tantos pibes, que en estos 25 años, nos han matado, o se han suicidado, pero que tiene que ver también con la violencia, de la sociedad eso, ¿no? O sea, cuando ya no hay nada que los pueda, no alcanza ni la escuela, ni el amor, que acá puedan recibir, porque es tan solo el agujero que tienen, tan grande, que, bueno, no lo soportan, así que bueno, Robertito Autero. Iba a ser un programa duro. Y está bien que así ya lo sea, porque digamos... Nos quedan, nos quedan poquitos minutos, yo quería, si también se le pasó un poquito la emoción a Estela Duarte, ustedes tienen una consigna, que aparece cuando visitan la página de Facebook, que tienen, que dice que es transformar sueños en proyectos de vida. Claro. Bueno, yo le iría a preguntar a Estela, ¿qué es para ella esa frase? ¿Qué es transformar un sueño en un proyecto de vida? ¿Cuál es su sueño y cuál es su proyecto de vida? ¿Mi sueño? ¿Cuál es mi sueño? ¿Y mi sueño? ¿Y mi sueño sería terminar la escuela? Estela, conseguir un buen trabajo, tener mi casa, para el día que yo no esté, dejársela a mis nietos, y para eso me voy encaminando, para lograrlo. Ahora vamos a ver si despacito, despacito se puede. Y Estela, Estela, en ese camino, ¿vos te das cuenta que todo lo que te rodean, que no es un camino individual, que es un camino que lo haces en conjunto con otros y otras, ¿no? Sí. Esto lo parece así. Sí, 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 sí. Viste que a veces te dicen que hay que hacer la cosa individual, que el proyecto es individual, viste que te lo quieren instalar todo el tiempo, pero cuando hay un grupo así, cuando hay un grupo, uno se ayuda con el otro, ¿no? Sí, seguro. ¿Alguna vez, Estela, Estela, ¿alguna vez pensaste cómo hubiese sido tu vida si no hubiese sido Alisauro el primer día que fuiste? Le cuesta. A ver si los silencios dicen más cosas. Claro. Mentira que los silencios en radio no dicen nada. Creo que no estaría. No estaría viva. Bueno. Porque era muy duro, era muy duro en esa época. Están en la calle, más el consumo, más la policía que te pegaba, más que no te dejaban dormir en ningún lado, y yo tenía a mi bebé, y era muy duro. Y si no hubiese conocido a Alisauro, tampoco que no hubiese estado viva. No estabas acá. Bueno, te agradecemos mucho la fuerza y el valor de compartir con nosotros. Bueno, también a Susana. La verdad que para nosotros es muy duro, porque no sé, es difícil, pero nos es un placer compartir con vos tu historia de vida y la historia de vida de los que están alrededor tuyo, que es maravilloso. Así que te queremos agradecer infinitamente. Bueno, gracias a ustedes por este espacio. La verdad que, bueno, lloramos de emoción, pero también es una emoción, digamos, con perspectiva, con alegría. De acuerdo. sabemos que lo que estamos haciendo está bien. Hace 25 años que lo hacemos y sabemos que está bien, que estamos bien porque la vemos a Estela, porque vemos a los pibes. Y bueno, nada, eso. Nosotros estamos contentos y contentas del trabajo que llevamos y eso llena nuestras vidas. Ah, bueno, la palabra gracias siempre es poquito, pero a veces uno le puede dar mucho contenido y puede significar mucho. gracias a ustedes, a ustedes, por este espacio. Alguien dijo alguna vez que ustedes están educando a los invisibles y nosotros, bueno, tuvimos la oportunidad de verla, de verla a Estela, a Estela Duarte, muy visible, maravillosamente visible, gracias a ustedes. Y nos queremos despedir con un aporte que nos hizo nuestro operador, Carlos Di Mare, porque no lo teníamos armado, que ustedes, en algún momento, se armó ahí en el Isauro la banda del Isauro. Ah, sí, sí, se armó una, sí. Se armó una banda y dejaron cositas grabadas por ahí. Y entonces, decirte gracias a vos, decirle gracias a Estela y vamos a seguirnos compartiendo a la banda del Isauro con un tema que es maravilloso. Así que, lo sé, te decimos de nuevo, una vez más, gracias a las dos y a nuestros oyentes que el próximo lunes vamos a volver a estar aquí en la M740 Radio Rebelde para hacer otra emisión de No Miles para Otro Lado. Chau, chau. Gracias.